Creo que no quedó muy bien Debo decir que fue una buena interpretación Entonces, ¿qué haremos ahora? Intentemos cambiar el boceto Ya ni tenemos tiempo para eso Hagámoslo Está bien, voy a comunicar Lamentamos la tardanza Hubo una corrección urgente en los bocetos Entiendo Bueno, era de esperar Siempre suceden con animes muy populares ¿Es un anime muy importante? Yo no quiero hacerlo otra vez El cambio de bocetos en un anime es algo habitual Tal vez hubo un pequeño error en producción Cambiaron porque no hubo una buena interpretación desde el comienzo Grabaremos Entra primero Karasuma a escena ¡Sí! ¿Listos? ¿Por qué la estás tratando? ¡Gracias no tienes poder! ¡Es inútil! No puedo Tengan razón Debo cumplir esta misión a salir Me dejé quemar por mis emociones Intentaba culpar a los demás No debo llorar ¿Quieres que no? Te indica que todo está bien No puedo hacerlo No sé yo nada Ni tampoco se cobarde Yo sé que pueden seguir erudiendo ¿Por qué? Yo solo soy feliz porque salvaré este planeta Y se lo salvó como una insignificante Pequeña chica ¿Por qué? ¡Nosotras amamos este planeta! ¡Vamos! ¡Buen trabajo chicas!